En Saladero Cabal podrás realizar excursiones de pesca con servicio guiado todos los días de la semana. Víctor Aquino te lleva a navegar por los mejores lugares de la zona, donde se encuentra El Buen Pique. Pesca deportiva del Surubí, dorado, boga y pesca variada. El Buen Pique, con el experimentado guía Víctor Aquino y su equipo de trabajo. Con embarcaciones tipo tracker, carnadas, alojamiento y el mejor servicio de la zona. Excursiones El Buen Pique, teléfono 3426 11 98 65 Saladero Cabal, Santa Fe.